Para empezar el día, Veracruz Buenos días, lunes 31 de octubre tiempo de información con Meganoticias Veracruz Posible evolución a ciclón tropical del Disturbio 95L podría afectar Veracruz si continúa su trayectoria actual Este domingo 30 de octubre finalizó el horario de verano en México tras 26 años de implementación Se reduce a 45 centavos el precio por kilogramos de gas LP en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río El Ayuntamiento de Veracruz organizó un concurso de catrinas en el Zócalo de Veracruz El diseño ganador se llevó un premio de 8 mil pesos Con la participación de más de mil catrinas y catrines se realizó el carnaval de catrinas por la avenida Independencia de la ciudad de Veracruz Está usted bien informado para empezar el día Para empezar el día, Veracruz